Gracias al esfuerzo mancomunado de los funcionarios y trabajadores de la Comuna del Tambo, este año se han cumplido cuatro metas programadas hasta el 31 de julio, ya que son 13 las metas establecidas para este año, 9 de ellas hasta el 31 de diciembre. Así, mediante resolución directoral, los resultados de la evaluación hasta el 31 de julio afirmaron el cumplimiento acertado de la Municipalidad del Tambo. Así lo mencionó el gerente de planeamiento y presupuesto, economista Smith Martínez Chanca. En lo que corresponde al programa de incentivos, para este año tenemos programado 13 metas, cuatro metas al 31 de julio y nueve metas al 31 de diciembre. Justo el día de ayer, mediante resolución directoral 020-2017-EF, han salido los resultados de la evaluación de las metas al 31 de julio, en las cuales nuestra Municipalidad ha cumplido las cuatro metas que tenía programadas. El funcionario explicó que cada una de estas metas abarca una área específica, así la primera de ellas consiste en la elaboración del Plan Local de Seguridad Ciudadana y en la ejecución de las actividades en el primer semestre. La segunda meta consiste en la implementación de una biblioteca municipal de la primaria infancia y la instalación de un consejo municipal del libro y la lectura. La tercera meta corresponde a la ejecución presupuestal de inversiones mayor al 40%. En este caso, para el 31 de julio, teníamos la meta de seguridad ciudadana, que está supervisada por el Ministerio del Interior, que consiste en la elaboración del Plan Local de Seguridad Ciudadana y la ejecución de las actividades en el primer semestre. La segunda meta corresponde al plan municipal del libro y la lectura, que ha sido evaluada por el Ministerio de Cultura. Esta meta básicamente consistía en elaborar un plan, la implementación de una biblioteca municipal de la primera infancia y la instalación de un consejo municipal del libro y la lectura, la cual también se ha cumplido. La tercera meta correspondía a la ejecución presupuestal de inversiones mayor al 40%. Asimismo, el gerente aseguró que la cuarta meta corresponde a la implementación del control interno en la fase de planificación con el órgano encargado de contrataciones y el encargado de presupuesto, que ha sido evaluado por la Contraloría General de la República. La implementación del control interno en la fase de planificación en lo que es el órgano encargado de las contrataciones y en el órgano encargado de presupuesto. Este está evaluado por la Contraloría General de la República. Smith Martínez informó que en el mes de octubre se debe recibir la transferencia de aproximadamente 880 mil soles, que se utilizará para el mejoramiento de los servicios de la municipalidad y para reforzar algunos proyectos. Tenemos programado que para el mes de octubre se debe estar dando la transferencia, que va a ser más o menos 880 mil soles del presupuesto que se va a recibir por el cumplimiento de estas metas. ¡Suscríbete al canal!